Muy buenos días, mis hermosos niños. ¿Cómo están? Vamos a empezar hoy nuestras actividades. Hoy viernes 5 de noviembre del 2021. Hemos llegado ya al fin de semana. Vamos a leer un texto y vamos a poner un título, ya hijitos, en el curso de comprensión lectora. Antes de la lectura, observa la imagen del texto. ¿Sobre qué tratará? A ver, observen ustedes, hijitos, y me van a decir, ¿sobre qué tratarán? ¿Tratará de los animalitos? ¿Podría ser de una amistad? ¿Podría ser? ¿Ve? Antes de la lectura. ¿Cómo son tus amigos? Descríbelos. Ustedes me van a describir cómo son sus amiguitos. Van a describir sus características físicas, su forma de ser, su comportamiento, sus gustos, ¿verdad? Durante la lectura, lee el siguiente texto. Luego, al terminar, crea un título y escríbelo. El sapo tornasolado se encontró con un venado. Caminando paso a paso, se dieron un fuerte abrazo. Buscaban la mermelada para compartir una rica tostada. Buscaban la mantequilla para saborear una gran tortilla. Y poco a poco se convirtieron en amigos buenos y sinceros. Compartieron grandes momentos, como conocer a los amigos corderos. En este espacio, ustedes van a colocar el título. Podría ser el venado y el sapo. Podría ser la amistad verdadera. Los buenos amigos también, ¿verdad? Ustedes van a colocar el título correspondiente según este poema. Lo que acabamos de leer es un poema. ¿Por qué es un poema? Porque al final de cada verso, podemos ver a las palabras que riman. Muy bien, hijitos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.